Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Illuminati Music, Nicaragua, Joel Valdivia Muchos me han preguntado quien soy, de donde vengo Soy del norte, de la costa, de occidente, soy del centro Miga como el río San Juan, aunque los ticos no les cuadren Aquí nadie se rinde, que se rinda tu madre Escucho el himno nacional y mi corazón palpita Curioso como león, activo como el telica Soy de Nicaragua, de la tierra del huehuense Del cabón, gracias a Dios, que soy nicaragüense De la tierra con sabor, a pinoli, gallo pinto Soy el Andrés Castro con la piedra en San Jacinto En la isla de Ometepe, yo soy el Concepción La gigantona, tulacuecho y el enano cabezón Mi tierra es tradición, cultura y talento Por eso la represento, conservando mi acento Soy la bruma, lo indígena, el bóer, soy lo tanto La tierra del café y el canto del guardabarranco Nacional como el madroño, desde la raíz Como el chancho con yuca, una chicha de maíz Mi alma está vibrando, tengo el corazón bailando Mientras veo mi bandera, que en el aire está ondeando Soy de un pueblo fuerte, una patria apasionada Soy de la Gran Sultana, Santiago de Granada A San Jerónimo Masaya le rendimos reverencia Como Alex y Jarguello, yo soy la leyenda Soy de Nicaragua, de la tierra de Marimba Súbele el volumen pa' que suene de Acachimba De Acachimba, de Acachimba Súbele el volumen pa' que suene de Acachimba Retrocedo, agarro impulso, pero no me rindo Esta es la razón por la que unica es distinto Mis prosas son profanas, tengo sangre de guerrero Sangre de campesino, 100% pinolero Sonatina La princesa está triste Igual que Nicaragua, cuando vos te fuiste Y olvidaste tus raíces y el pueblo donde has crecido Si la patria es pequeña, lo dijo Rubén Darío Voy a hacer un recorrido y refrescarte la memoria Con una flor de caña, toña o victoria Un juguito de naranja, natural de chinandega Mientras subo a la peña por la grada en Ginoteca Un cafecito en Matagalpa, un tabaco en Estelí Una aventura en el cañón de Somoto, Madrid Quiero ir a Boaco, subir al segundo piso Un viaje a Peña Blanca, una foto en el macizo Soy de San Juan del Sur, Chontales, soy carazo Los símbolos pastros están tatuados en mi brazo En Nueva Segovia bailaré por Canorteña En Bluefield Pablo de Mayo, con una costeña Sos de Nicaragua, estés donde estés Vaya donde vayas, nunca lo olvides No eres español, gringón y mexicano Tu bandera azul y blanco, somos nicas hermano Soy de Nicaragua, de la tierra de Marimba Súbele el volumen pa' que suene de Acachimba De Acachimba, de Acachimba Súbele el volumen pa' que suene de Acachimba Soy de Nicaragua, de la tierra de Marimba Súbele el volumen pa' que suene de Acachimba De Acachimba, de Acachimba Súbele el volumen pa' que suene de Acachimba Soy de Nicaragua, tierra bendita La tierra del Sacuanjoche De gente buena, trabajadora, luchadora y soñadora Y si volviera a nacer, pediría nacer aquí mismo Illuminati Music, Weiss El Geni, Fito El Führer Nicaragua, Joel Valdivia Patiliano, 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 Pat